Inteligencia artificial, realidad virtual, robótica social e impresión 3D son algunas de las tecnologías exhibidas en la primera Expo Ignolab Salud del Instituto Nacional del Niño San Borja hasta este sábado 17 de junio. Los médicos utilizan estas innovaciones para la atención médica de los niños y adolescentes con patologías de alta complejidad. Con el robot Ropi, decenas de pequeños pacientes han recibido apoyo psicológico para afrontar su diagnóstico y seguir su tratamiento. Este divertido robot tiene diálogos predefinidos para acompañar a los niños hospitalizados por quemaduras y fue diseñado en colaboración con el Ministerio de Cultura y la Pontificia Universidad Católica del Perú. En la feria tecnológica también se exhibe un prototipo de plataforma que utiliza inteligencia artificial a partir del modelo CHAT-GPT para responder las dudas de los pacientes y tutores sobre su enfermedad, medicamentos u otras curiosidades sobre ciencia. Con realidad virtual, los menores hospitalizados pueden distraerse y reducir su estrés debido a los complejos tratamientos a los que son sometidos para recuperarse del cáncer. Los modelos anatómicos impresos en 3D permiten que el médico pueda analizar el mejor procedimiento para una cirugía especializada y así garantizar una intervención segura. El ingreso a la feria Inmunolab Salud es totalmente gratuito en la sede del centro hospitalario.